En efecto, Cocuyo, sabemos que la agenda informativa es un hacer colectivo donde las miradas femeninas amplían nuestro horizonte periodístico. Un guayoyo con mujeres. Encuentros realizados en Barquisimeto y Maracaibo, donde las propias mujeres venezolanas construyeron una agenda que apunta hacia la género-sensitividad en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las pistas para que la perspectiva de género oriente nuestro quehacer comunicacional? Psicólogas, periodistas y más de 60 activistas por la igualdad de género tomaron la palabra. Coincidieron en la necesidad de educar en el lenguaje para que su uso sea más inclusivo no solo en las salas de redacción, sino en la cotidianidad. ¿Cómo queremos contarlos? ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Qué es lo que queremos contar? Ya lo dijeron varios en el trabajo que estamos haciendo, el uso de un mejor lenguaje, la generación de una agenda género-sensitiva, hablar de las cosas positivas, lo que están haciendo las distintas organizaciones, personas y individuos que además para mí son una gran muestra de resistencia cuando estás en este país y frente a toda la crisis, prestas un buen servicio, haces algo interesante, tomas género-sensitiva. Y nosotros creamos Encuentros Cocuyo. Encuentros Cocuyo es un programa que tenemos desde 2016 y con él pretendemos acercar y estrechar la relación periodista-audiencia-medio-audiencia y tener un papel más allá de informar, que tenga un papel protagónico en lo que es la formación de Ciudadanía. Encuentros Cocuyo, en su primera fase, digamos, tuvo entre sus actividades talleres, que eran talleres de redes sociales, edición de imagen, después hicimos unos encuentros, hemos tenido encuentros virtuales y finalmente para este año decidimos trabajar el tema de las mujeres acercándonos a los grupos organizados para construir una agenda informativa con visión de igualdad de género. Aquí hay una representación más o menos significativa de las organizaciones que hacen vida en Lara y que trabajan con temas relacionados con las mujeres venezolanas y larense. Por otro lado, están las periodistas de Efecto Cocuyo, Luz Meli Reyes y Danifel Gómez, que vienen a facilitarnos la parte periodística. ¿En qué consiste el encuentro? La idea es que haya un encuentro de saberes entre las mujeres organizadas que trabajan en pos de los derechos de las mujeres y los temas de mujeres y las periodistas que trabajan en medios como Efecto Cocuyo. Nosotros vamos a plantear en unas primeras dos horas todo lo que son nuestras inquietudes, las luchas que vamos desarrollando, las noticias que quisiéramos que salieran al aire y que salieran en los medios y no salen. Y luego las periodistas nos darán su punto de vista de cómo hacer que nuestras luchas se conviertan en noticias. La importancia de diversificar las fuentes con criterios más paritarios destacó entre las claves que las organizaciones de mujeres dieron a Efecto Cocuyo para construir la agenda mediática y sensibilizar a la población en torno a la igualdad de género. Fíjate que muchas veces se habla de que hombre mató a una mujer por motivo de celo y resulta ser que no habla del tipo de delito que es femicidio que está estipulado en la ley orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Otro punto importante es promover que la mujer pueda participar en el ámbito político no solamente como estructura de que ella siempre está trabajando tras bastidores, sino que esté al frente de organizaciones en donde pueda emerger un nuevo tejido social con mujeres que trabajen a favor de su familia, de su comunidad, pero también a través de lo que es la sociedad. Estamos aquí un poco compartiendo con las compañeras en esto de, además de las experiencias, de conocer cómo podemos hacer, pues visibilizar lo que son las noticias de las mujeres, lo que son los temas de las mujeres, lo que son las situaciones de las mujeres en todas las etapas de su vida y en todo lo que tiene que ver con las diferentes orientaciones sexuales que podamos tener en los medios de comunicación. Un guayoyo con mujeres resultó ser un compartir de sentires y saberes. Las periodistas de Efecto Cucuyo orientaron a las participantes sobre el uso estratégico de las redes sociales para mostrar el quehacer de sus organizaciones. Pero según la versión de Rafael Echeverría, nada existe si yo no lo encuadro en mi lenguaje, en mis palabras. Ese lenguaje vive en mí, ¿ok? Y este encuentro de hoy nos permite escuchar al grupo de mujeres organizadas del Estado Lara aquí en Barquisimeto y además no solamente escuchar sus inquietudes, sino sus sugerencias sobre cómo podemos hacer un mejor periodismo con sensibilidad hacia la igualdad de género y también cómo podemos nosotros aportar desde un medio de comunicación herramientas para que las organizaciones que trabajan y que tienen mucho tiempo desarrollando este tema puedan también desarrollar sus contenidos y ser visibilizados en los medios. Entonces, naturalmente, es un encuentro bien interesante, muy original además, porque han habido actividades con perspectiva de género para medios y todo lo demás, pero un encuentro en donde realmente ambas caras de la moneda se pongan en una mesa y compartan sus inquietudes, sus perspectivas, sus dificultades y todos los planes y proyectos que podamos tener me parece una idea realmente extraordinaria. Yo estoy muy satisfecha de que además haya este número de mujeres participando y que Efecto Cucuyo tenga iniciativas como esta. En alianza con la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto y con la Red Feminista del Zulia y la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Efecto Cucuyo abrió estos espacios de encuentro para situar la género-sensitividad como una constante en el trabajo comunicacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!